Ya, ¿y acá qué pongo? Ah, esto de acá Ah, ya, ya, ya La gamer más bella ¿Esto de aquí? ¿Ok? ¿Esto de aquí es a lo que ustedes se refieren o no? ¿Ustedes se refieren a esto o qué? Volviste, sí amigo, volví, volví ¿Ustedes se refieren a esto? ¿Sí? ¿A esto? A ver, ya a ver Puta ronchita se la firme Ya ronchas, escucha mala firme Yo sé que eres mi causa, todo te estimo Pero te tenía un flacón a tu lado Y para que la dejes estás loco, mano Obviamente está una gana, pero Puta la chata, pero Ah, su colita ¿Oíste onda qué fue, ah? Se ha hinchado esta nota Obviamente aquí gana colita porque es bien chévere Y es bien bonita también colita Con respeto, obviamente Ah, su madre Suami, PDL, la más bonita La flaquechón Ay, no, ay, ay, ay Puta cacada No sé por qué me ponen esto Si ya saben que igual he elegido ¿Cómo? Cuidado, mano, con lo que están hablando Cuidado con lo que están hablando Porque... Puta, mano No me pongan huevadas ¿Por qué me ponen? Ay, chavo Miren lo que me ponen Este chavo pita que se cae de risa ahí, weón Chavo, miren lo que me ponen Ya, seguimos Ay, mano Que así se toma foto Así se toma foto Ahora uno con el calzón Y otra con la teta al aire, weón Mano, contigo La última vez me paró No sé cómo Pero hiciste que se me pare Con tu último video No sé No, pensé que no lo ibas a lograr Pero lo lograste Eso, acá está complicado Porque Ya, con el respeto Que se merece alma señorita Sin más la ex señorita Porque está su ex enamorada Costa y puede pegarme A mí A mi parecer Magia es más bonita A mi parecer ¿Ok? Con respeto Porque tal Costa Me pueden pegar No, no Con respeto Con respeto Con respeto Ahí me cae el puñete ¡Uy! ¿Qué fue acá, mano? Uy, ¿quiénes son ellas, weón? ¿Quiénes son ellas, weón? What the fuck? ¿Quién coño de la madre Son ellas, weón? No tengo ni idea ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, weón? Tengo la pinga parada Dices Yo tengo la parada El corazón, weón ¿Quiénes son, weón? Ah, el hermano de Norca Entonces gana el hermano de Norca No lo conozco, la verdad O Niria o Yona Oye, ¿por qué Yona ponen? ¿La ponen como la gamer? Como la mujer ¿Por qué la ponen a Yona de mujer, ah? ¿O es mujer? ¿Es mujer mano firme? Ya, claro La voy a buscar en Facebook A las que no conozco La busco en Facebook Ya, acá obviamente O Niria, weón Son pendejos Pero ya fuera de broma Dejen la broma de lado Uy, qué tierna Habla demasiado tierna, weón Esto ni se piensa Esto ni se piensa, mano Ay, ay, ay Acá estamos entre balas Acá la señora tiene nombre Tiene novio también Hay que respetar Pero acá, a mi parecer Gana la bélica Tiene cara de demonio La bélica En demonio La bélica Gracias por El taxista del cerdo Se ha suscribido Hoy, concha de tu madre O sea, te vas a comprar A metro Te vas a comprar A metro Porque te he dicho Que te voy a prestar plata Y gastas tu plata Ya suscribiéndote ¿Qué tal hijo de perra? ¿No es el weón? Le voy a prestar Dos mil solitas Que se gasta su plata Ya suscribiéndose, weón Sí, mano No, mi hijo Oh, mi hijo Esto eres hombre Uy, este conchazo Man Espérate, espérate Voy a entrar a su trobo Le voy a decir Novata Me voy a subir a su voz Para atrás Veintiocho kills Ah, no le empata Creo En la sección de chicas De Perú ¿Por qué vienes a joder, Quintecca? ¿Ahora qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres? Vienes a joder ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres? ¿Qué opinas? Mano, me estoy insultando, weón No puede ser Este es el gamer más guapo Gordo Mano, no pensé Que me insultar, weón Se molesta, weón Pero mano, es hombre Si eres hombre ¿Por qué te hace pasar por...? Ya, ya, ahora Acá hay algo muy importante Que discutir Escúcheme Escúcheme con atención Desde mi punto de vista Yo en algún momento De mi vida Me he hecho pasar por mujer Incluso he hecho hablar Por teléfono a mis hermanas Pero ¿saben por qué era? Para que me dejen jugar Con la gente pro Pero yo era muy niño, weón Te hablo cuando yo tenía Trece años, catorce La gente pro Jugaban en servidores Y yo me hacía pasar como mujer Como que era la mujer Que jugaba bien Pero mano Era cosa de niños A la mayoría De viejo hacer esa guada No sea pendejo, weón Abre la puerta Y dice ¿De verdad estás afuera? ¿De verdad estás afuera? ¿O no estás afuera? No me mientas, mierda Ya cagan a un mijiu Obviamente Ah, suerte está picante Arriba Si voto por allá De arriba a abajo Me meten plin Y si voto por acá El otro feo Me hace la macumba Y me voy a tener pesadillas Hoy día Estamos cagados Por ambos lados Estamos cagados Por ambos lados Porque los lados son bonitos Y tengo que perder Por los dos lados ¿Qué hago? ¿Qué hago, mano? Tengo que perder Por los dos lados Si estoy afuera Y no abre nadie Ya ahí salgo abrido Esperen Voy a pensar Voy a ver si taigo también En la redonda Y cosa que voto Olenka porque soportó Los golpes Alán huevazo Bueno Y en el caso Supongamos que Olenka Soportó los golpes Ya Supongamos Según ustedes Y Parker Kate soportó Su cara de Parker O sea Puta mano Esa cara también Imagínate Ver la cara Esa cara todos los días Huevón Están pendejos Me he agitado Huevón No La firma Olenka Es más bonita La firma Sí, sí, sí Tiene razón Tiene razón Ustedes 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 Acá te quería ver Es mi venganza Andor Que es más bonita Que tú Me entiendo Otra madre Me van a pegar Huevón Puta Sanedo No, Sanedo Es más bonita Pero sí Obviamente A ver A su madre Causa Difícil decisión Esta nota Muy difícil La ¿Cómo se dice? La ternura Contra el deseo humano Mano Esta hueá Es la ternura Contra el deseo humano Ustedes ¿Qué eligen? Pero si Por ejemplo Las dos son bonitas La diferencia Es que ella tiene Tiene mucho más cuerpo Y ella es más tierna Por lo que he escuchado Entonces Para mí Ganaría la ternura Pero sé que para ustedes Gana esto Si o en el cuerpo Y que es muy bonita ¿O no? A ver Con tu cuerpo Tampoco puedes pedir Mano Pero acaso ¿Qué tiene que ver Mi cuerpo? Yo estoy opinando ¿No me ha casi dicho ¿Qué es para mí? Con tu cuerpo Tampoco puedes pedir Tanto ¿No? No es para mí Weón Estoy opinando Nomada Al toque La tetona Puta Ya vamos a poner No Con respeto Godes alfa Nada de tetona Hablen bien Mierda Por ustedes Hermano Esta nota tan difícil Para mí Olen Para mí No obviamente No sé ¿Qué dicen ustedes? Siempre me quiero Gracias cabezotas Por suscribirte Siempre me quisiera Cachar una En 2D ¿2D? Esta guapa Tampoco se piensa Hermano Hoy ¿Cómo? Hoy Alen bien Hermano Hoy ¿Qué están haciendo? ¿Por qué ponen Esa foto? Lo peor que ustedes Ya saben Quién va a ganar Y por la guapa Que me hacen hacer esto Porque ya saben Aquí me voy a elegir Ya saben Aquí me voy a elegir Por la guapa Me están haciendo hacer esto Por la guapa Ya saben Quién ganó A ver Seguimos Norca Gaming O Swami Puta mano A la firme Puta Hablen 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 Swami 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 Norca ¿Quién más bonita? ¿De cuál? Desde tu punto de vista Bonita No estamos hablando De cuerpo Bonita Está difícil Pero me gusta La de la derecha Swami Swami gente O Norca O tú eres cacanero ¿Verdad? ¿Qué te pregúntate? ¿Por qué estás Mami o bueno? No ¿Y por qué Está abierto Bebé? O sea A la firme Puta Ya En este caso Si a mí me hace elegir Yo elige ¡Sal! ¡Mierda! ¿Qué haces? Dame Come gomita Si a mí me hace elegir Yo elegiría Norca A la firme A mí A mí Norca No estoy ciego Me gusta la carne A mí La gamer más bella Oniria Suminup Puta A ella no la conozco Así que Oniria Ya Ayayayay Acá está picante Está picante Porque acá está la belleza Y con el respeto Acá está la belleza Y el respeto Y acá está la morbosidad Y mi mano Porque acá Acá me Puta madre Acá me he fracturado Las manos Allá me pueden fracturar La cara Si hablo mal Porque me sacan Las mierdas Entonces estoy cagado Acá por todos lados Acá estoy cagado Estoy cagado Pero definitivamente Magi es mucho más bonita Puta Siempre con respeto Con respeto Acá Plim Porque me van a sacar Las mierdas Si no Lo espero que Estaba al costado También A ver Colita Solmaría Siendo sincero La chata Solmaría Podrá tener Su culazo Toda la huevada Pero colita Es muy 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 bonita Y muy chévere Así que colita Sigue al punto A ver Qué difícil Casi está difícil Porque Umi Si es bien bonita También Tiene buen cuerpo Y aquí Paso Está difícil ¿Por qué me hacen elegir Entre estos dos? No Puta Es que la huevada Es para mí La huevada es para mí Que es más bonita Puta Derecha Obviamente Por la huevada Nos ponemos por el centro Todos los días Oniria Godesalfa Puta En este caso Si gana Godesalfa La tetona Para esta gente A su madre Casi me la pones Muy difícil Uy Ahí si está tranca A la firme Ahora Puta Acá queda Acá quedan Las dos son las ganadoras Acá quedan Pero ganan una sola No Acá queda Definitivamente Acá queda Acá queda Acá queda el torneo Acá queda el torneo Boesponja Boesponja Tranca sin N ¿Cómo que tranca sin N? Puta Está difícil Está huevada No Pero acá creo que gana La muchacha Esta de acá O lo peor que ustedes Deben pensar Es que yo hablo de joda ¿No? Sinceramente A mí me parece más bonita Ella Que las que Las que les ha ganado Huevón O sea no es broma No es nada Cero broma Yo no estoy siendo bromista Ni ticómico Ni nada O sea es cero bromas En serio No estoy bromeando O boesponja Ah su boesponja También tiene su novio Es bonita Acá Puta Boesponja O la Tiene No Ya Definitivamente Boesponja Oye escúcheme Por si acaso Todo el contenido De este canal Y todo lo demás Es Son de joda No se tomen nada En serio Por favor Señoritos novios Señoritas novias Yo no tengo nada En contra de ustedes Yo no pretendo nada Con ustedes No me interesan ustedes No No me gustan No me agradan No pasa nada Todo es joda Para el stream No se lo tomen a mal Por favor Todo comentario Joda Chongo Todo Es joda Por favor Por favor Por favor Ogre Maggi Esto va para el Ogre Maggi Ogre Maggi Escúcheme Ogre Maggi La otra mitad Cara roja O cara azul No se Por favor No te molestes Por favor A ver Norca Gaming Maggi Games Pucha Acá 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 Está picante Acá ¿Saben por qué? Es bien bonita Acá es bien bonita Pero Acá tiene más cuerpo Pero Acá también gana la belleza Pero Paso Madre ¿Qué dicen? La más chola Mi gordito Tú y yo Lo saben Se está cagado ¿Por qué le haces así Mano? Oye Respeten a las mujeres Respeten a las mujeres Y a todos La más chola ¿Y cuál es la más chola? Para mí ni una es chola Están cagados ustedes La más chola ¿Cuál es la más chola? Están cagados Ustedes salen huevas La Maggi Magigana Definitivamente Olenca Ya Esta hueva también está difícil Ya no me van a decir Que está fácil Ni cagando me van a decir Que está fácil esto Pe huevón ¿Está difícil o no está difícil? A la firme A la firme ¿Está difícil o no? Colita Está difícil Huevón Está bien difícil Huevón Olenca Olenca Colita Está bien difícil Huevón ¿Qué dicen? Ah Está complicado esto Pero para mí Es que Pasa que las dos son Bien bonitas O sea Las dos son súper bonitas Pero si vemos el tema Digamos El cuerpo Que lo personal Para mí No me importa O sea Si es para mí Yo elegiría A las dos ¿No? Pero Puta No sé Huevón En cuerpo Creo que Olenca Tiene más cuerpo Que ella ¿No? O no No sé O sea ¿Quién elijo? Huevo La que se ocorre Para los golpes De la vida Colita 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 se come A viejos peces Así que me la baja Yo tiene ¿Quieres que te pego Ivo o de Gorko? ¿De quién aguantaría Más su puñete? ¿De Ivo o de Gorko? Este de Gorko Es de Lima Ivo de Cusco El golpe de la sierra Duele más Porque los alimentan Bien de niños Por ende El de Ivo Dolería más Entonces necesito Votar por Colita El de Gorko Duele menos ¡Ah! Ahora sí está difícil La cancha Está difícil A ver Mágico Acá sí está picante O no está picante Aquí está picante O no está picante Ya Acá sí está muy picante Gente No van a negármelo Está muy picante Pero ¿Cuál bala? Si la O Tiene cuerpo No sé a qué se refieren ¿A qué tipo de bala Se refieren? Magi de una Muy picante Está picante ¿Qué hablan? Dayanita Las balas rojas Dicen Puta No sé Sí Creo que Magi También tiene cuerpo Entonces es como que Creo que Magi Gan esta vez ¡Ay! Acá está picante Ya Ustedes saben A cuál yo elegiría Pero está picante ¿O no? ¿O no está picante? Abre Ustedes ya saben Cual yo elegiría A su madre No ya Definitivamente El premio El día de hoy A la mujer más bella Baitrobo Por lo que dice Baitrobo Se la lleva Magi Magi es la mujer más bella De ahorita En la comunidad El Dota Para mí Y para ustedes También creo Seguirá La Lama Ganadora absoluta Listo